Con esfuerzo se cumplen las metas que le dan a la vida virtud La educación es la herramienta que da sabiduría y actitud El colegio es el camino que cultiva mi imaginación Metropolitan School Sueño un mañana, un nuevo día, que mis ideas se hacen realidad Que todo es posible de alcanzar Tengo el poder para triunfar Con respeto, excelente y pasión We will set the example and stand tall With integrity, empathy and justice We will build a truly better world Inspired by a bright and new tomorrow Our school will be forever in our hearts Metropolitan School I dream of tomorrow, I dream of a new day Where all of my goals become reality Where everything's possible and at my reach Where I have the power to succeed Sueño un mañana, un nuevo día, que mis ideas se hacen realidad Que todo es posible de alcanzar Tengo el poder para triunfar 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 Tengo el poder para triunfar